Una oportunidad excepcional tuvieron alumnos, profesores y abogados invitados al presenciar la clase magistral dictada por nada menos que el penalista más importante del mundo, Klaus Roxin, creador de la Autoría Mediata, tesis en que se basó la justicia peruana para condenar a Alberto Fujimori. Para nosotros tener al profesor Roxin haciendo clases en nuestra facultad es una oportunidad invaluable. El profesor Roxin es, sin lugar a dudas, el penalista más influyente del mundo actualmente. Sus doctrinas han sido recogidas por la inmensa mayoría de los Cortes Supremas de los países del occidente, por la Corte Penal Internacional. Es un profesor que ha cambiado el derecho penal a nivel mundial. La Autoría Mediata, planteada en 1963 por el jurista alemán, busca sancionar a aquella persona que actúa a través de otra, es decir, a quien sin obrar por sí mismo lo hace utilizando a otro individuo para cometer un delito, sin importar si el autor material es castigado. Pero, ¿qué lo gatilló a elaborar esta teoría que es doctrina en Alemania desde septiembre de 2008? El acus fue la de las armas de la nazis-regimia, que fueron de los judíos de la guerra mundial. De las armas de la guerra mundial no se fue impulsado. De las armas de la guerra mundial no se fue impulsado. De las armas de la guerra mundial no se fue impulsado. O sea, las personas fueron impulsados por la ayuda de la ayuda de una impulsación. Tras finalizar la clase, alumnos de la UNAP y de universidades vecinas alabaron la iniciativa de compartir con una eminencia del derecho penal. Me parece muy bien que la Universidad Andrés Bello, nuestra nueva vecina, pueda realizar gestiones para atender a personas de tan alto nivel. Y bueno, la autoría inmediata hoy por hoy es una súper importante institución, por cuanto lo que explicaba ahora el profesor era que la época que él la desarrolló fue en plena época de los nazis. Entonces él intentó hacer justicia ante todas estas injusticias que se cometieron en esa época. Dado los grandes aportes en materia penal, la Universidad Andrés Bello le otorgará al profesor Klaus Roxin el grado de doctor honoris causa. Gracias por ver el video.